2018, Elantra. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, control de estabilidad, asistencia de frenado, frenos de potencia, cámara de marcha atrás. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz. This is a one-owner vehicle with a Carfax Vehicle History Report. Be sure to find a complimentary copy of this report online or contact the dealership. This vehicle qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee.